que dan origen a la infección en la prótesis de rodilla, son causas inherentes al paciente. Trataremos de analizar esto un poco. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros operamos? Bueno, nosotros por lo general debemos tener el control del medio ambiente. Ya el doctor nos hablaba que en el Instituto Nacional de Nutrición se está haciendo un control estricto del medio ambiente. Nosotros hemos detectado en nuestro hospital que los cambios en el medio ambiente son altamente sensibles y nos provocan un incremento en el número de infecciones. Cuando tenemos cambio de residentes, cuando llegan cirujanos nuevos al servicio, cuando nosotros tenemos el cambio de un hospital al otro, ya que nosotros tenemos dos torres, una de traumatología y una de ortopedia, los residentes que vienen de un hospital a otro van a producirnos un cambio en la prevalencia y en la incidencia de las infecciones. También, el inadecuado uso de la ropa quirúrgica. En nuestro país enfrentamos que el anestesiólogo utiliza más que un cubrebocas, una bigotera y tiene la nariz y tiene la boca expuesta, está hablando durante el procedimiento. Tenemos muchas visitantes en la sala que llegan a platicar con nosotros, que no usan adecuadamente el gorro, que entran los chicos de intendencia, a trapear incluso algunas cosas y no controlamos ese medio ambiente que puede ser producto de la… que puede ser causa de una infección. La disciplina del equipo quirúrgico es otro elemento interesante que nosotros hemos encontrado. Hemos visto, y este es un trabajo que está en realización todavía, que los médicos que tienen menos de 10 años de haber egresado de la residencia tienen casi el doble de la tasa de infecciones que los médicos que tienen más de 10 años de haber egresado. Pero también, los médicos que tienen más de 20 años de haber egresado, el índice de infecciones es mayor que la tasa que tenían antes de esos 20 años. La asepsia, hemos tradicionalmente dejado en manos de nuestros residentes la asepsia y no ponemos atención en esta cuestión tan importante. La lavada no es una lavada para hacer ceviche, hay que lavar el arrastre mecánico, hay que utilizar las medidas químicas que a cada uno de nosotros nos plazca, nos guste hacer, pero de la manera adecuada y como está definido en la literatura y también en la información para prescribir que trae cada uno de los medicamentos. Cuando nosotros salimos de esas normas, necesariamente vamos a tener un incremento en las infecciones. Dentro de la disciplina quirúrgica también está el uso del antibiótico profiláctico. En México tenemos una norma oficial mexicana para el control de las infecciones nosocomiales y el uso de los antibióticos. Esta norma, curiosamente, habla de lo que estamos hoy diciendo que son los elementos diagnósticos para una infección de prótesis y habla de una fístula, habla del cultivo positivo del material quirúrgico, habla de los polimorfos nucleares y habla de la presencia de pus en las cavidades. Por tanto, ya está previsto en la legislación mexicana cómo diagnosticar una infección de estas características y cómo debe usarse el antibiótico profiláctico. De hecho, usar un antibiótico por más de 24 horas como profiláctico es la mejor manera para seleccionar cepas resistentes a los antibióticos sin infecciones subsecuentes. Ya hablábamos de la experiencia del cirujano. El manejo de los tejidos es extraordinariamente importante. Nosotros, y ya también lo mencionó quien me han antecedido, los tres insistieron en el manejo adecuado de nuestros tejidos. El tejido desvitalizado, el tejido maltratado, la colección de materiales, el dejar oquedades que puedan rellenarse con líquido, son el medio ideal de cultivo. Todos quisiéramos tener quirófanos como estos, ojalá si tuviéramos los quirófanos en nuestros hospitales. Esto es un hospital que está en Hamburgo, en Alemania, y que se dedica solamente a poner prótesis. Ellos ponen aproximadamente 2.500 prótesis por semestre y aún así tienen una tasa de infección de alrededor del 1%. Entendamos que en un momento determinado para todos, el 1% suena bajo, el 2% puede ser que no sea mucho, pero vamos a poner realmente en la dimensión justa que es el 1%. Para quien ponga 100 prótesis al año serán 2 pacientes, para quien nos ponemos más de 1.000 prótesis al año serán 20 y tantos pacientes y para quien ponga más, evidentemente el problema es mayor y el índice de costo se incrementa de manera geométrica. ¿Qué factores del paciente nos afectan? También se ha repetido en todas las diapositivas de quien me ha antecedido en la palabra que los pacientes tienen factores de riesgo que predisponen a las infecciones. El paciente diabético, el paciente hipertenso, los pacientes que tienen ambas comorbilidades juntas, pacientes que tienen comorbilidades que aparentemente no tienen relación, con la infección a distancia que se presenta en una rodilla. Llama la atención, sobre todo, que en las unidades donde se hacen gran cantidad de cirugías protésicas, tenemos también una tasa de infección que está relacionada con la literatura internacional. Alrededor del 2.4%, hay esfuerzos muy loables por disminuirlo, sin embargo, tenemos un problema. Todos los que trabajamos en un hospital de tercer nivel, tenemos tres sesgos que tenemos que valorar de manera muy importante. El sesgo de supervivencia, que es que todos aquellos pacientes que tienen las peores condiciones y lo más ingrato de las enfermedades, llegan a nuestros centros de atención. El sesgo de prevalencia, que estos pacientes se suman a los pacientes propios de los que estamos atendiendo ya con infecciones de nuestro propio servicio. Y en la tercero, es que los pacientes que acuden a nuestros hospitales ya llevan la intención de ser atendidos de padecimientos graves, es decir, es un sesgo del cuidado de la salud. Por esta razón, muchos de nuestros trabajos tienen poco impacto epidemiológico, porque definitivamente describen un tipo de población que está concentrada para este tipo de padecimientos. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que a pesar de eso, nosotros tenemos tasas de infecciones parecidas a las de la literatura internacional. Pero que las tasas de reinfección, tal como les decía el ponente que me antecedió en este atril, son muy elevadas. Incluso, en aquellos centros especializados que cuentan con los recursos de infectólogo, de laboratorio de infectología, el uso de cemento elaborado casi casi al gusto del cirujano bajo el componente de los antibióticos necesarios, tienen una tasa de infección hasta del 20%. Y a pesar de ello, en todos estos hospitales tenemos una baja tasa de amputaciones. Desde el punto de vista de bacteriología, también llama la atención que los gérmenes que producen las infecciones, tienen necesariamente una relación muy importante con los gérmenes que van a producir las reinfecciones. Sin embargo, hemos de decir que muchos de los cultivos que se toman resultan negativos. Y la razón es muy simple. Por lo general, hacemos las cosas en el orden inverso. Lo que hacemos es iniciar el antibiótico y después tomarle el cultivo al paciente, lo cual va a hacer que siempre tengamos una alteración en el desarrollo de estas bacterias. Hemos encontrado nosotros que las bacterias que más comúnmente reinfectan una rodilla son el estafilococodorado y sus variedades, tanto el coagulasa positivo como los vancomicinos resistentes, que ya están presentes en el aspecto hospitalario mexicano, entre el 5 y el 10% de los pacientes que se infectan. También tenemos al estafilococco epidermidis en tercer lugar y los enterococos que día a día empiezan a ocupar un lugar preponderante. Esto es debido a que desarrollan resistencias bacterianas muy intensas y además muy rápidas. La cripsilazonae fue un hallazgo que nosotros la colocamos aquí porque tiene una letalidad del 50% de los pacientes que sufren una infección por este tipo de germen. ¿Qué sucede con los factores de riesgo? Por razones que no podría yo explicar, los pacientes que se infectan son más comúnmente del sexo masculino, son pacientes en general mayores de 70 años y que tienen un riesgo quirúrgico mayor a 2. El riesgo quirúrgico no ha demostrado hasta hoy que tenga una relación directa con la morbilidad y la mortalidad transoperatoria, pero sí las complicaciones posoperatorias se incrementan entre el 7 y el 9% y la posibilidad de muerte entre el 2 y el 3%. Por esto cuando tengamos un paciente con esas características deberemos informárselo para que no sorprenda que pudiéramos tener una complicación de esta magnitud. Las enfermedades de la colágena, ya el uso crónico de esteroides y de otros medicamentos antiinflamatorios produce una disminución de las defensas que tiene este huésped y por supuesto va a predisponer a tener infecciones. La diabetes y su desnutrición celular va a producir una inmunodepresión difícil de solventar y por supuesto la obesidad y el tabaquismo.